Hola, 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 gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá con Martina Navratilova, que viene ahora al tenis. Boludo, vine sin maquillaje hoy, vine directo de la cancha de tenis. No sé si el quilombo que había en River, hoy juega River, gente, un desastre el tránsito. Estás re bien parida vos, porque mirá lo bien que estás sin maquillaje. Y chivada, vine chivada. Cuando la gente es linda, yo digo no se pinta, ella mira, no se pinta. A María le acabo a pedo porque a veces pinta más y no me gusta. Y hay que ser natural. Pará, 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 lo voy a presentar porque bienvenido, Turco García, Chincia, nuestra venezolana de confianza. No, 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 para eso. Y Nazareno Casero, que me gusta mucho su suéter. ¿Cómo anda, Cris? Campaña oficial para que Sol Ríos no se maquillen más. Chicos, no me maquillo más, vengo así. Yo estoy como, parezco... Un poquito de corrector, yo ni sé lo que es, pero ponete un poquito de corrector, una silla, está lista. Parezco, no sé, un pie de chorro, ¿no? No, sí, bueno. No, tampoco eso. Me ves de costado y soy Hernán de mala fama. No, no, te diría que no. No sé si las cosas de Hernán de mala fama no creo que haga. No sé, no sé. Mirá que soy una caja de sorpresas. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que es la mujer del Turco, gente. Mariela. Que ya la conocemos por historias, pero nunca la habíamos tenido personalmente. Y hoy tenemos el lujo y el placer. Que la aplaudamos, dice, que la aplaudamos. Aplausos. En instantes. Vamos a hacer terapia de pareja acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, mi amor, ya va un momento. Porque terapia de pareja no es nada más contar en qué posiciones te pone tu marido. Terapia de pareja implica un montón de cosas. Ay, Dios mío. Muchas cosas. La convivencia, las salidas. Ustedes que tienen familia, tienen muchísimos años juntos. Cómo se divierten, quién cocina, cómo se dividen las labores del hogar. Quién conquistó a quién, quién mandó el primer mensaje, cómo se conocieron. Un montón de cosas. Ay, por favor, respire, chincia. Déjame tomarme un vasito con agua. Me agité de solo pensar todo lo que había que hacer para terapia de pareja. Ya me cansé. Me separo. Y problemas de la infancia ni hablar. Hola, ¿qué tal? Al chat. Vos tenías que haberse parado ayer. Vos tenías que haberse parado ayer por el tema de la llave. Pero se pasó, ya está. Ayer no, porque aparte estoy enamorada de mi señora, la amo, me vuelve loco, entonces no, pero... No, 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 ayer dije, ayer dije que... No, no, lo digo. Es causal de divorcio lo que me pasó ayer. ¿Qué le pasó ayer? Dígalo. Se me llevó la llave. Lo enojado que estaba. Se me llevó dos juegos de llaves. El mío y el de ella. Y el de ella, no, perdón, el de ella quedó en el auto. Que el auto quedó del lado de afuera, no había llave de portón del garage. Realmente un quilombo que era totalmente sencillo. Era llevándose su propia llave. Ya estaba solucionado. Se llevó la mía. La de ella tiene un llavero, una cosa, y ni llaves no. O sea, confundirse eso es como decir, ay, quería tomar agua y tomé agua de acá en vez de acá. No, no, no. Pero siempre le pasa lo de la llave. Y ya se repite un par de veces. Ay, Dios. No saben la calentura que tenían hasta el vacatero. Yo. Se lo llevaban los diablos. Una cosa tremenda. Muy buenas tardes al chat. Mirá, están los solcitos de cada día ahí. Hola, gurises. Dicen ahí también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Viernes, gente. Viernes, por fin. Yo ya estaba para que sea viernes ayer, así que... Hoy es un viernes. Pero pará, porque hoy tenemos algo muy importante de lo que tenemos que hablar. Porque tenemos en nuestra mesa a un gladiador moderno. Tenemos a el carnicero turco. Estamos hablando del único, el inigualable, el turco García que tiene rival para párense de manos. No me da tanta fama con la cara. No, no, no. Acá no te pueden cagar a trompada. Mirá, ahí está. El turco versus el ruso. No te pueden cagar a trompada. Esa foto. Sí. Porque todos me critican la foto. ¿Está tuñada? Un poquito, pero nada. Parece Poyamil, me dicen todos. Es inteligencia artificial. Sí, está rar y la foto. Pero yo no la puse. No, no. Se pareces a Messi. Se pareces a Messi, dice tu mujer. Cómo se nota que te ama, ¿eh? Porque la verdad... Escuchame, las apuestas ya están... No, no, bueno. ¿Ya están sobre la mesa las apuestas? ¿Hace cuántos años que te aguanta esta persona? 25. Ya está a punto de beatificar. Ya tenemos la boda de plata. En cinco años más ya te canonizan. Claro. Bueno, pará, contanos cómo es todo lo de la pelea. Que ya... Ayer te dije, contanos lo de la pelea. Y me dijiste, no, no se puede. Y después sale en todos lados, menos acá. No se podía. No podía. Bueno, contá todo ahora. Ayer oficialmente, va a ser de mano, que quiero pelear con el ruso. No lo conozco, sé que es el papá de... De Brunegger. De Brunegger. Brunegger, ¿eh? Sí, lo digo mal. Creo que fue Coletivero, me dijeron. Y nada, está bien, está pareja, porque somos los dos grandotes. Y bueno, vamos a hacer una gran pelea. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo te preparas? ¿Tenés un poquito de...? No, no, miedo y plata nunca tuve. El turco, lo único que le tiene miedo es a Dios. ¿Te gustó esa? Sí. ¿Viste? ¿Es real turco? No, y a la vejez. Ok. ¿Y a Mariela? ¿Eh? ¿A Mariela? No, a Mariela. No, a Mariela es buena. ¿Cómo te preparas para esta pelea? ¿Cuál es el procedimiento para ir a pelear? Bueno, ya empecé hace ya un mes con la dieta intermitente. Ok. ¿Para bajar kilitos? Sí. ¿Cuánto bajaste en este mes? Cinco. ¿Y cuánto tenés que llegar? Dice, tengo que llegar a 92. ¿Y en cuánto estás? Y ahí dice 94, pero yo estoy pesando 95, 96. Igual estoy bien. Pero también hay una realidad que es cuando cambias de grasa a músculo. La grasa se convierte en músculo. Exacto. Entonces el peso se mantiene. Eso lo hablé. Vas a tener que cortar un poco. Eso va a ver con Brian Castaño, que es el que me va a entrenar. Lindo. Voy a ver con Brian, que llegó de Los Ángeles ayer. Y bueno, ya me va a dar la dieta que tengo que comer, cómo tengo que entrenar. Hoy empecé a correr ya 6 kilómetros, pero no corrido, sino hacía un kilómetro. Paraba y después caminaba así. Y bueno, le voy a dar y después ir al gimnasio. En este ring, en este lado del ring, el turco García, con 60 años de edad, 1,74 metros, 94 kilos, oriundo de Argentina, de Villa Fiorito, 6 mis amigos, la ley del palo por palo, la ley del palo por palo, 6 mis amigos. El contrincante vendía medias en el bondi, luego se hizo colectivero y creó a Bruninger, uno de los más aclamados y streamers de la décena. Y en el otro lado, el turco García, el hombre al que acusaban de redistiguar, el hombre que le hizo goles hasta la madre. Claro que sí, el turco García, se cae, digo, se cae en la tribuna. Los tenemos repartiendo mano a mano. Se presume que... ¿Vas a estar la modelo que va con el carterito así? Esa sos vos, Cisya. Necesitamos, se está necesitando. ¿Te ofreces? Sí. ¿Sí? ¿Para hacerlo? Pero le pongo turco te amo. ¿Se le puede poner el carterito? Es que es un poco parcial para el lado de él, pero sí, se puede entender por la amistad. Aparte, no vas a inclinar la balanza. Ah, bueno. Pero sí, sí. Ahí está el hombre. Turco, de verdad tengo miedo que lo recontrafajes. Yo creo que va a pasar... Nunca me subí a un ring. Me subí una vez sola que dije que me agarré un flaquito porque yo quería bocear, bocear, bocear. Me agarré un flaquito, me hacía pim, pim, agarré, metí un cabezazo, una patada y me echaron del gimnasio. Pero ahora es otra cosa, ¿no? Peleamos con cabezal, más exhibición, pero por supuesto que quiero ganar. Pero a piña estás agarrada alguna que otra vez. Siempre. No, ay, ay, ay. Recientemente hay algo que podamos ver como testimonio. Sí hay algo. No creo. ¿No? Sí hay algo. Parece que hay algo, parece que hay algo, la producción que es muy busca, muy busca quilombo, muy busca pleito. ¿Tiene algo para mostrarnos? No sé, producción, si lo tenemos. Sí estamos listos, sí estamos. Uh, bueno. Ariel en el medio. A ver, a ver, a ver. Sí, se pega por su mujer es válido. Y lo tenemos al logista que agita, le dice algo al sur. ¿Qué te estaban diciendo? Batista, no, bueno, es el de Juego Kempes. Turco. La de un número de centriceros, vivo para el colegio. ¿Mariela? No, claro, a mí no. Mari, ¿por qué no te dicen? Viní a tener esa parodia. Yo dije que dejó afuera el equipo argentino de la Copa América dos milos. ¿Viní a tener esa parodia? No, 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 no. ¿Viní a tener esa parodia? ¿Viní a tener esa parodia? ¿Viní a tener esa parodia? Acá se pica, acá se pica. ¿Viní a tener esa parodia? Ahí no, todavía, ahí está Luquita. Luquita Rodríguez. Encima tuvimos la mala suerte de esta Luquita, Coscu, todo se viralizó. No sé si no viene la semana que viene Luquita Rodríguez. Sí, miércoles, miércoles viene, viene. Viene miércoles. Confirmado miércoles. Uh, tremendo. Hace unas preguntas pelotudas. Confirmado miércoles. ¿Cómo era un día en la calle? ¿Cómo era un día en la calle? ¿Por qué estabas retornado? Sí, porque yo estaba agitando todo. No, porque uno se da cuenta cuando se está yendo con las manos las cosas. Claro, porque empezó un chiste y terminó. Pasamos a ver la radio. ¿Ves qué pasa, mi amor? ¿Ves qué pasa? Es un periódico. Ay, Dios. Pero bueno, cosas que pasan, ya pasó. Bueno, ¿vamos a ver la pelea o no? Me están poniendo todo el programa. Todo el programa. ¿Me la pueden adelantar? Sí, boludo, me estás preguntando, no sabes. Si no, es claro. Acá arranca, ¿eh? Acá arranca. No, no, ahí no arranca todavía. Ahora, ahí está. Ahí está. Ahí le tiró con el bajo. Seguridad. Me de rabia que el video se acaba. No, 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 no. Se te acercó. No te zarpés, no te zarpés. Y eso es todo. Perdón, ¿se te acercó? Se te acercó. O sea, yo digo esto. Si vos ves un perro que está ladrando o ves un pitbull, ¿qué hacés? Vás y decís, oye, a ver, perrito, ¿no? No, si te acercás es para cagarte a trompadas. No, me tiró. Por eso. Ya está. No, el reflejo es esa. No, pero la verdad que no está. Bueno, la verdad. Es verdad, verdad. No es para justificar. No, no, es verdad, es verdad. Aparte estuve peleado con Mari. Como, sin hablarme, estuvo como 15, 20 días porque decía que soy un violento, vos no tenés que hacer eso. Hay una realidad también que este tipo de eventos como el que es el 19 de diciembre en el Estadio Vélez, parece de manos, segunda edición. Pelea más gente también, ¿no? Sí, pelea una pelea de loco, que para mí el loco Migliore con Maravilla. No. Después pelea Flor Viña con una colombiana que es terrible. Flor Viña, se va a estrompear. Sí, ojo, que Flor Viña también igual no es... Sí, grandota a tope, la otra... No, no, ya sé, pero sí, sí. Pero pará. Chicos, lo más lindo es el show y vos querés. Yo quiero ganar. Eso quiero decir. Pero el show, ¿viste? Eso quiero decir, eso quiero decir. Que después, antes, que sea todo un show y después gane o pierda, que la cosa esté bien porque... Hay algo lindo de estos eventos. ¿Qué es esto? Que es la delgada línea entre lo animal, que es cagarse a piñas, y que también sea un espectáculo. Claro. Es una exhibición. De alguna manera está bueno porque estamos jugando en esa línea. Y está bien porque es algo de lo que nos separa también, ¿no? De que bajemos de un auto y nos cagamos a piñas, que eso no está bueno porque siempre termina malo, siempre puede haber quilombo. Y acá está todo controlado de una manera. Y aparte con cabezal. Con cabezales, con cuadrantes. Igual con el cabezal te pueden dar un viaje. Por ahí no te lastiman, como viste, pero... Sí, sí, no entra la mano como entra sim, pero entra. Pero lo de... Y hay un reglamento, quizá, tipo, no se puede tocar la cara, no se puede tocar ciertas cosas. No, es voceo, voceo. O sea, no se puede pegar una patada, por ejemplo. No, 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 es voceo. Lo que sí... No, no es vale todo. No, claro. Por ahí sí, lo de, viste, lo de Miglore me causa... Me causa estupor, a mí también. Estás del orto, Pablo Miglore. Quiero llamarlo. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Acá dicen, por ejemplo, dicen, pero Miglore es más alto y pesado que Maravilla, que tiene 3.000 veces más talento. Estamos en vivo. Pero Maravilla lo va a matar. Claro, la verdad es que, por ejemplo, si hablamos de aplicar fuerza y de alcance, seguramente Miglore tenga las de ganar en ese lado. Pero Maravilla es boxeador, ex boxeador o lo que fuere, pero es campeón. El tipo, si te acomoda, te pone a dormir. Lo cual es una pelea que también promete mucho porque parece que va a estar interesante. También hay una muy... Pelea elegante también. ¿Elegante con quién pelea, Turco? No, no, no es en este. Ah, es en una competencia. Es en otro evento. Por eso no. Por eso no. Pelea en otro momento. Va a estar peleando el Momo. El Momo. El Momo pelea con un mexicano. Con un mexicano que se llama... El Momo se la revanca. Que se llama Mike, que es un mexicano anti-Messi, anti-argentino. Así que está buena. Esa va a estar la buena. A ver, estamos llamando en vivo a Pablito Miglore. Ocho veces lo entrevisté. Lo entrevisté. Bueno, dale. Si no, se nos cae abajo, decís vos. Che, ¿vos fuiste en los a estos eventos así de pelea? Estuve el año pasado. Estuve el año pasado. Muy lindo. Estuve en el parque. Te reveo arriba del ring a vos. Bueno, podría ser. Posiblemente pueda pelear, ¿eh? No, no digas eso. Posiblemente pueda pelear... Ah, ¿en serio? Me estás cargando. No, no. No sé, pero a mí me gustaría. Él puede pelear. ¿Sonó el nombre de Nazareno? No, no es que sonó. Yo tengo información, yo soy vidente. Nazareno. No, no me hagas como a mí, soy el turco. Perdón. Que acá no quiso contar nada y después fue y lo publicó por otro lado. Perdón, ¿se publicaron nueve peleas? Ya son las nueve peleas que va a haber. Yo desconozco si va a haber otras peleas. Qué bien que actúas, ¿eh? No. ¿Tú es actor vos? No, manzana. No. Una pregunta. Cuando te convocan, ¿te dicen de una vez quién es tu rival? A ver si te montas o no. No, yo primero ya de... Yo los veo a Coscu y a modo que a veces preguntan. No, a mí de diciembre, que me vienen preguntando. Yo dije, sí, yo peleó. No sabía con quién. Y pusieron a alguien muy parecido, ¿viste? Con la estructura física. Él mide un metro setenta y cinco igual que yo. Pesa un poco más que yo. Y tiene un año menos que yo. Ahí pusieron seiscientos, yo sesenta y uno. Ok. Y aparte, ¿sabes cuál es la diferencia de él conmigo? Que yo me cuidé toda la vida. Bueno, es que eso es verdad. No, no, pero fuera joda. Sos deportista, fuiste deportista toda la vida. Es diferente cuando, o sea, vos adentro de tu organismo tenés algo diferente de una persona que no fue deportista. A pleno. Sí, y da una fuerza, da una fuerza de más. A pleno. Eso no hay vuelta que darle. Es como decir, te jugás contra un tipo que jugó en primera y en la cancha, pon el culo así y te sacó dos cuerpos. O sea, digamos, hay algo que... Es importante y aparte, ¿sabes qué? También te viene bien para... Porque quise hacer un cambio. Siempre Mari me decía, me hizo ciento ochenta y nueve dietas, ¿viste? Y ahora no me está diciendo que estoy flaco porque es una turra. Porque dice, cuando me dice eso, y es verdad, me conoce tanto. Cuando dice, ya estás bien, ya empiezo a... Te relajás. Entonces me dice, no te veo bien. Me ven todos menos esas. Lo tenés, lo tenés, Mari, ¿lo tenés? No. Una mente maestra, chicos. Lo tiene, lo tiene a ti. Pero vamos a integrarla a la mesa, porque yo ya no comparto que esté fuera, porque tiene que opinar de todo. Veníte, Mariela, bienvenida. ¿Te relajó? ¿Más, te podés sacar de cosas en la lanza? Una estrella. Es frío. Una estrella con brillo propio. Por donde quieras, vení por acá. Por donde quieras. Por donde quieras. ¡Qué hermosa! Solo la dueña. Pero decís... Si, enseñé tu coxis. ¡Ah, lo que es fantastic! Potrísima. ¡Vos sos un milagro! Un milagro, eh. Me agradece al fútbol. Ahora puede estar ella. Cuando no está ella, me dicen, sos hermoso. Qué lindo que estás. porque viste cuando está ahora que no está me llevó el amor todo ganado si viene una tilinga y le dice una vez fuimos a ver a rodrigo al potro en el luna park y una se te tiró encima te voy a saber si bueno pero fue como algo muy pero no no para abrazar o para besar no sé fue algo muy desubicado claro es la agarras de las crenchas no y si son fanáticas menos piensa no no se lo quería levantar o sea para alguna vez acomodaste a alguien marie alguna le dijiste bien disculpa a esa que le dijiste más o menos está bien no le dé sentido tú sabes que algo que siempre dice el turco es que le encantas sin maquillaje no como pero no estoy muy maquillada por venir lo del maquillaje ha sido de alguna manera no sé si discusión pero digamos entre gustos y colores no y el turco siempre lo dice maris más hermosa sin maquillaje como llevan esa parte no siempre me critica el maquillaje pero en realidad no tengo nada tengo un poquito de base pero es como que me resalta el color muy sí muy arriba para poder decir algo que pesado los tipos criticando pero qué querés que haga no pero yo tengo un problema con el maquillaje que pesado los tipos criticando no no yo tengo un problema yo tengo un problema chico nuestra crítica es para que puedan estar más tranquilas con el maquillaje no que se tengan que estirar no pero vos no entendés que uno se siente linda determinada mirá vos estás re linda así no entendés mirá ella un poquito mirá ella un toquecito ahí yo también estoy a cara lavada y estoy tranquila no 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 a mí estoy re maquillada pero entendés yo tengo un problema con mi mamá tuve mi mamá viene de la infancia mi mamá se pintaba ese niño papá todo así pintaba por acá siempre llevábamos tarde a una fiesta por culpa de ella no me peinaba ya entiendo de dónde viene le íbamos a decirle dos horas antes dos horas antes a qué hora es la fiesta a las seis y a mi viejo el boludo le decía papá si es a las diez decirle que a las ocho tenemos que salir y se pegaba pintando encima ponían lápiz de labial todo en el frío en el frío es verdad es verdad pero hay maneras de decir las cosas no yo se lo digo bien si no se anden me mandan bueno la suerte es que realmente no te pintes mucho marie ¿de dónde sos oriunda? decir la verdad de Flores de Flores del Vasco yo también yo nací en el Hospital Piñero ¿en serio? yo nací en el Hospital Piñero y vivía en Piedrabuena en Piedrabuena sobre la calle naciste en el Piñero mi amor ¿en qué año? 86, 19 de junio del 86 ah entonces andaría por enfrente yo por ahí yendo y viniendo 13 años tenía yo juego en San Lorenzo mirá ¿sos cuerva? sí Bostera también a pesar de bueno de Racing perdón tenés ahí tenés San Lorenzo San Lorenzo Daom también bueno jugué muchos años prácticamente de los 11 años jugué en Daom ¿Sosbol? sí no no iba a preguntar mañana juega Boca Racing mañana Boca visita Racing ¿cómo van a hinchar? mañana yo no soy hincha vos me dijiste sos un poco bostero ¿qué me hace bostero? vos me lo dijiste otra más que dice no todo me quema yo soy de Huracán y amo a Racing no no a él le tira Racing últimamente le tira le tira Racing es lindo que todos se peleen por decir que vos sos hincha de su club está bueno porque eso significa que sos muy querido pasa que tengo mitad mitad y mitad viste yo en Huracán me inicié fue el club el cual me dio la posibilidad de ser profesional de jugar en primera de poder comprar mi primera casa y mi primer auto y después Racing por tener más convocatoria y todo me dio la posibilidad primero de venir de Francia yo ya me quería venir y cuando vos estás de un equipo mucho más grande y tiene más prensa de volver a la selección eso era importantísimo para mí bueno antes de que termine bueno cuando ya termine el programa me voy a acordar te voy a pedir un saludo por un amigo que es muy quemero y te ama y le quiero mandar un saludo amigo Sebastián que lo voy a grabar con vos todo ya está del turco para el mundo muy bien bueno y como te has llevado con esas adaptaciones quizás que que bueno sabemos como es la vida del turco de acá para allá fútbol ahora estaba en los medios como te adaptas a eso entre el entre el deporte y los medios si si bien bien porque yo también hice un poquito de todo no no al nivel de él pero bueno eh fui muy deportista y también hice publicidad hice cosas entonces yo me adapto a todo lo que lo que tengo ganas de adaptarme ¿Cómo se conocieron? yo quiero saber cómo se conocieron no no soy tranquila ¿no? no 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 bueno ¿cómo nos conocimos? nos conocimos bueno justamente porque yo jugaba en San Lorenzo estuve de novia anteriormente con otro jugador no 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 me tiene podria pobre chico estuvo con Amato de novio nooo era vecino mío bueno acá que llamar vecino tuyo de donde? del Tigre ¿no? ah si en Nordelta ay vos ibas ahí ya? no pero yo me entero de todo ok este no 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 sabe eh juego en Boca y nada otro barrio ok y entonces entonces se conocieron estaban ahí en la del barrio claro no nos conocimos porque bueno porque en esa decí la verdad como me conocí pero esperó un poquito decí la verdad pero dicen que se escucha bajito ¿quién se escucha bajito? chat digan quién se escucha bajito ¿quién se escucha bajito? agarra la cama mirá llenaron la mano ahí está se ponen con la boca desde Uruguay dicen que escuchan bajito nada más perfecto a ver ahí la historia la historia fue que antes los jugadores no sé ahora que hacen que cuáles son entre todos los compañeros ponían canchitas de fútbol entonces y parriposos perdón es el gran deseo del jugador de fútbol todavía lo sigue siendo ah si? te juro no hay jugador de fútbol que no quiera ponerse un club bueno entonces se ponían canchitas canchitas de fútbol entonces todos los equipos iban todos 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 ahí era un lugar de encuentro entonces bueno en esa época yo soy más joven y nada llegó Claudio así con esos autos el pelo largo ¿qué auto tenías? vamos a ver una vermelera sí y bueno y para para esa época para el jugador como que te digo en esa época él venía de Francia estaba en la selección y bueno y te dijo bonjour no 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 era ídolo de esa camada de jugadores de primera de boca porque yo estaba en esa época de novio bueno y después nos encontramos no pará le dijiste no mientas yo no le dije nada sí cuando llego con el auto Gaby Amato dice ese es el Turco García sí todos hablan bien de vos Turco en esa época ah pará o sea que vos le soplaste la mujer a un compañero no 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 pasaron 10 años después nena yo no era amigo de Amato aparte porque yo te digo lo dije una vez vos dijiste que no importaba es un colega igual Amato tuyo no 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 hace 10 años pasaron 16 yo no era amigo de él nadie pero tú te separaste y después pasaron 10 años no no pasaron como 5 como 4 o 5 5 años cada vez son menos cada vez son menos no no jamás esa carta ni en pedo Icardi García no por favor no no aparte de otra generación era de degenerado de la generación de de la torre de de Mohamed de Tony del Turco andaban siempre juntos bueno te encontré en la agencia dale seguí va en realidad con Patricia con bueno con la hija de un expresidente salía Diego en esa época no no yo quiero saber como te conquistó porque era una época diferente fue hace 25 años que hija 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 de un amigo y bueno ahí él estaba fumando perdón no estaba fumando pero fumando fallos claro no sé te prendiste un cigarrillo igual en esa época los jugadores en esa época no sé ahora creo que no pero fumaban qué sé yo el que fumaba fumaba 4 o 5 cigarrillos por día preguntale a Dani Osvaldo si no no pero Dani Osvaldo qué querés no no pero Guillermo lo limpió en boca porque se prendió un pucho en el vestuario por eso digo que todavía siguen fumando igual bueno es ansioso Dani quiero mandar un beso Dani no se está mirando ojalá venga algún día nos encantaría o terminá la historia loco dale Dani vení si quiero saber la historia de la conquista bueno entonces me pidió un celular y yo en esa época no tenía celular ni para celular porque era era muy inaccesible para cualquier persona normal digamos entonces le pidió el número de teléfono lo estoy haciendo muy largo el número de teléfono al dueño el dueño no se lo dio nadie le quería dar mi número de teléfono entonces resulta ser que la hermana la hermana de una amiga mía salió con un jugador de Old Boys y ahí se pasaron el teléfono y bueno empezó todo contale vos dale no ya lo dije caí en tu casa no caí en mi casa no te dieron el teléfono mío me dió el teléfono llamé de una cabina de teléfono a disco no 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 una locura una locura de y me atiende la me atiende la madre y le digo pero esta Mariela esta Mariela digo me dice no que era el turco no pero puedo pasar por su casa voy a la casa la madre me hace pasar me mate todo y le digo dónde está su hija y aparte la madre viene no es cholula pero conmigo viste pin vos que tengo en la melena si y agarro mi cita no 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 tenía melena no no tenía peluquería en la peluquería esta ok donde es pide agarrar la camioneta la fui a buscar sale de la peluquería y estoy yo ahí ay turco eso está lindo pará pará que te voy a contar esto que está bueno ok está bueno perdona mi amor eh agarro y la conquisto un poco así hablábamos todo no no fuiste a la peluquería o si si te fui a buscar la peluquería pero después de eso la voy a buscar un día agarró la camioneta no me olvido más estaba vestida con una calza marrón ay me muero que se acuerden de la ropa una polerí no sé que tenía marroncito también y la llevó a la puerta de la iglesia viste mira como me convenció que me llevó a la puerta de la iglesia la llevó a la puerta de la iglesia la llevó a la puerta de la iglesia la escuchaste muy bien entonces agarró que pasa eh empecé viste yo la quería besar yo todavía no la había besado ajá la quería besar la quería besar entonces le dio un beso ahí le di un beso y entonces cuando le di el beso con el bracito viste le quiero tocar un poquito la tela así viste no 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 en el primer beso no no si de especial viste hice así hice así y lo que has tenido que soportar y me bajaba la mano y digo esta re difícil esto te puse el codito si si me puse el codito esta re difícil y entonces vas a contar lo del hotel o no turco mira aquí dicen ahora haces eso y te denuncian si bueno pero bien yo la no pero tampoco es que le hice así viste cuando van a tocar para saber daba 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 viste la jugada viste la jugada tú te la jugaste no entonces agarro y me dice pero vos has casado y era verdad yo estaba casado pero ya estaba mal porque yo le creí todo yo le creí todo yo le creí todo no estoy mal ya estoy ya está todo dicho ya no va mas y me pregunta cuántos hijos tiene No, vos me dijiste que tenía dos. Le digo, tengo dos. Pará, tenías cuatro. Sí, le dije dos, porque pará. Y le digo, tengo dos y son mellizos. ¿Sabés por qué? Porque cuatro es porque estás muy bien metido, cuatro pibes. En vez de uno de un embarazo, pues me vení dos. Entonces, le maté dos por el momento. A dos se lo desaparecí un poquito porque... Un beso grande para tus otros dos hijos. Entonces me dice, ¿cuántos hijos tenés? Y digo, mellizos. Ah, es un hijo de puta. Y después cuando empezó, le digo, bueno, ya vi que estaban bien, ya estábamos fuertes todos. Mirá, tengo que decir nada. Son cuatro. No, no, Mariela, ¿y vos me podés explicar tu cara cuando te dijo que son cuatro? Nada que ver. Lo que pasa es que yo lo asocié más al deporte. Qué sé yo, yo hacía mucho deporte. A lo que había vivido con el anterior noviazgo, que más o menos uno un jugador de primeras, qué sé yo. Sabés como... Después lo demás nada que ver. O sea, los hijos y todo eso. No tenía ni idea porque tenía 24 años, o sea, ¿no? Bien. Pero bueno, lograste llegar. Después, al mes. ¿Romántico? No, no, estuve un mes para tener relaciones. Bueno, pero ¿cuántas citas? No, no, no. Salí a Motopu y la primera cita... Sí, nos veíamos una vez por semana, ponele. Y rascaba, como se dice. No, 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 no. ¿Chapaba? No, no. No, tranquilo, no, porque aparte le pedí, ¿no? Bueno, yo al principio no le daba mucha. No, y cuando tuvimos la primera relación, ¿qué te dije? Tráeme el coso, ¿no? No, el que... Tráeme la papelita que me casa. No, tráeme el coso del HIV. ¿Vas a hablar todo vos? Para hacerlo, hacerlo vos. Decirlo porque te hacía lenta o qué te pasa. No estoy lenta, después, porque si no, después me dicen que hablo rápido. No te lo voy a permitir que le hablas al señor estuputado. Gracias, mi amor. Mirá, ya me hiciste olvidar lo que iba a decir. Ah, ¿qué es el coso que iba a traer? El club en esa época les hacía HIV a los jugadores, entonces justo estaba con el estudio y me dice, vos te hiciste alguna vez una chica y no dormí una semana, porque la verdad que la primera vez que uno se hace un test de HIV, entonces directamente cuando me lo pasó por un hospital, ¿viste? Bueno, me metió ahí y me lo hizo. ¿Me lo hizo? Sí, 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 sí. ¿Me estás jodiendo? Sí, viste que no es tan buenito. Bueno, pero pará, pará, perdón, es como que va a comprar un auto y lo llevás primero al mecánico a ver si no te ha tocado partido. Sí, pero conmigo. ¿Qué es el coño? ¿Qué es el coño? Yo lo sé, la situación de la cabeza de ver. A ver, a ver, a hacerle los aros en un motor. Ah, es que Kuka está diciendo. Pero pará, pero además lo hiciste después. Fue así, aparte en esa época, chicas. Y tú fuiste y te hiciste tu coso. Chicas, en esa época era, hacete un estudio de HIV, era algo, yo me lo hago, ahora me lo hago todos los años. Me hago todo, HIV, hepatitis C, todo, sífilis, todo. Pero antes... Chicas, háganse los controles, háganse los controles anuales. ¿Vos me estás cagando? ¿Qué te haces eso? Bueno, eso siempre me dice mi ginecólogo. ¿Vos lo estás cagando? ¿Y puedes hacer eso? Claro, pero antes era más delicado, puede ser, como más tabú. No, sí, claro. Sí, tenías miedo, tenías también pudor. Sí, te morías, antes no estaba el cóctel. No, y también es verdad que hubo una época en la que fue como que... Los 90... Los 90 fue gravísimo, y moría gente famosa. Los chicos de nuestro barrio, ahí se decía, se picaba mucho. Sí, sí, sí. Y entonces prácticamente de mi generación quedamos poquitos, o sea... No quiere decir que ahora sea menos grave, pero tal vez antes había más muertes... Y menos información. Y menos información, y tal vez era algo más nuevo. Y hoy hay más prevención. Claro. Más prevención. Y es un tema más abierto, existe más empatía, más información, más educación respecto al tema. No, y además pasó a ser una enfermedad crónica, que se trata, que no hay formas de que esté bien tratada, y entonces la gente no lo contagia. Ha cambiado mucho. Mirá, no sé si igual, chicos, no sé si están así como dicen ustedes. Habría que hablar con el doctor Khan. Habría que hablar con el doctor Khan. No sé si me mandó... ¿Cómo sos? ¿Cómo? Que ella es muy miedosa. Psicosomática no, se llama... No, 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 soy consciente. No, 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 soy consciente, nada. No, 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 soy consciente, sí, sí. Soy consciente. Yo soy igual que tú. Hay que cuidarse. Eso está bueno. Mirá, en realidad la persona que... Bueno, no sé, salimos con esta conversación, pero está bueno que en realidad la persona que quizás tiene el virus no lo sabe. Exacto. Entonces, o sea... Si no, está dentro de un tiempo. Claro. Sí, es tremendo. No lo sabe. Entonces, al principio está bueno, más allá de que haya libertad y que valga todo, lo que sea, que se cuiden. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, bueno, muy bien, muy bien. ¿Están haciendo cambiar de tema? No, no, vamos a hablar de temas. Vamos a hablar de temas que sean divertidos y más que tengan que ver con nosotros. Pero bueno, pero bueno. Es interesante porque es el momento reflexivo del día. Sí, porque eso me quedó como que, bueno, viste, qué sé yo. Yo me miraba, mirá vos lo que era la mujer en ese entonces. Obvio. Que uno diría, ¿qué me habrá visto? Mirá yo, o sea, algo raro o... ¿Entendés? Claro, tú pensabas que había algo malo con respecto a ti. Sí, qué sé yo. Por eso hubiera visto una monjita, no sé, con un tapadito o algo, hubiera dicho, no. Viste, qué sé yo, había muchos tabúes. Sí, entiendo, Mari. Bueno, el momento reflexivo del día es muy interesante. ¿Hubo un momento en el que te dijo que querés ser mi novia? ¿O se dio y ya pasó el tiempo? Sí, 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 hubo un momento. Él después se fue a jugar a Independiente Rivadavia y me dijo... Sí, de Mendoza, que le mando un beso grande a todos. Me dijo que si yo iba con él, iba y si no, no. Sí, desde el día uno ya sabíamos. Desde el 98, estamos juntos. ¿Cómo fue toda esa parte de estar con el turco y tener que bancarte su personalidad? Hermosa, hermosa. No, no. Claudio es un tipo bueno. Cuando nos conocimos era suma, extremadamente deportista, se cuidaba en todo. Dormía siesta, no tenía relaciones. A partir de los jueves no tenía relaciones, tenía 35 años, se jugaba en primera todavía en esa época. O sea que fue un adelantado. Perfecto. Qué lindo. Chichi, querida. Ahora te voy a preguntar cómo te la llevabas quizá con los paparazzi si en algún momento les tocó lidiar con la prensa insidiosa que no siempre cae muy bien. ¿Y por qué te voy a preguntar eso más adelante? Porque resulta que ayer hubo un incidente acá en la Argentina con... Ay, a ver, contame. ...dos de las hermanas más famosas de todo el país que son Wanda y Zaira. Parece que ellas tenían un evento de una marca de la cual son embajadoras. Al parecer, esta marca, ellas, el equipo de prensa, no se sabe quién convocó a los medios de comunicación. No se sabe quién convocó a los noteros con la promesa de que Zaira y Wanda les iban a ofrecer declaraciones y les iban a dar la nota. Resulta que a los chicos les dijeron, esperen desde el lado de esta calle de un centro comercial. Y a las hermanas las metieron escondidas por la otra calle para no tener que toparse con los medios de comunicación. Entonces los chicos, muy enojados, porque estaban ahí desde hace muchas horas, esperándolas, pues hicieron todo lo posible por poder conseguir la nota. Ellas en algún momento les enseñan como que sí les iban a dar la nota, pero al final las sacan, las persiguen, hacen de todo. Y no hubo manera alguna de que ellas los pudieran atender. Y bueno, la prensa está muy enojada porque los hicieron perder tiempo, porque dicen que no les respetaron el trabajo y que los convocaron, digamos, para nada. Aquellas habían prometido que iban a hablar con los medios de comunicación y no lo hicieron. Aquí vemos el momento donde las están sacando con sus guardias, con sus escoltas de seguridad, intentando evitar la prensa. Ellos, vamos a ver si podemos escuchar, porque esta parte está... A ver... Si no, yo te hago la... yo te leo las voces. No, porque... ¿Estás sola o estás separada? Escucha como le preguntan, viste... Chicos, esto es todo un episodio de las cardallas. ¿Saben qué pasa? Espera, ¿saben qué pasa? El problema no son las chicas. A veces son las empresas que las contratan que, bueno, que no quieren que den declaraciones. Y eso es todo por contrato. No son ellas. Yo no creo que Wanda tenga ningún problema. O al revés. Igual yo creo, claro, para mí es al revés. No, 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 yo creo que no. Mariela, si lo que más quiero yo llevo a una figura, que para mí son todos iguales. Depende qué empresa. A mí me revienta la pelota que no le den nota a un tipo que está trabajando y lo da alguien. No, no, pero para mí no son ellas. Que sea Wanda, que sea Messi, que sea... Yo vi un comunicado, hizo un comunicado Wanda en sus historias y dijo que ella no iba a alimentar los que... Que su problema no era con el notero, con el paparazzi que está ahí en su lugar haciendo el laburo, que es la guardia periodística, sino que su problema es con la gente que después va y se sienta en el piso y le agrega cosas. ¿Puedo decir por su situación ahora con Mauro? Entiendo que es la gran pregunta que le hacían a los noteros. Pero ella ya contesta, ¿sabes qué pasa? A ella le preguntan, ¿estás con Mauro? Ya dijo 50 veces que no. Listo, ¿qué quieren que les cuente? A ver. Lo que pasa es que yo creo que cambia todas las semanas la respuesta de que si está o no está con Mauro. No, no, siempre, por ahora dice que no. No, cambia, cambia. La cosa es que ella dijo que los noteros... Por ahí en la semana se amiga. Y después... Por ahí, por ahí. Yo con él no, no. Nos peleamos 20 veces. Obvio, la relación es larga, chicos. ¿Quién no ha tenido crisis en las relaciones largas? Obvio, pero de ahí a decir que estás separado... Yo puedo decir... Yo no dije nunca estamos separados. Yo dije, estoy enojado con Mari, Mari conmigo. Pero así, ya se terminó, esto está todo roto. Y después al otro día, eso es una pelotudez. Yo entiendo, desde mi humilde opinión, que también es un tema abrir la puerta a tener que explicar con quién está, no estás, si te peleaste, si no te peleaste, si volviste. O sea, tenés que... Lo que pasa es que una vez que la abriste, después es un... Tener que explicarlo debe ser una paja. Pero con un poco de cintura... Chicos, hay muchos contratos de por medio de lo que te estoy diciendo. Si votas en este medio, bancátela, loco. Sí, hay algo que tenés que cinturiar. ¿Qué te bancás? Podés responder algo medio genérico, como para patear la pelota para adelante, quedando bien. Y por ahí te das una respuesta medio ambigua, que no se sepa qué estás diciendo. Y de esa manera dejás un poco tranquila la gente. O sea, vos estás en contra de que se vayan sin hablar. Sí, yo sí. Aparte otra cosa, pará, pará. Otra cosita. Traen más a los noteros. Ahora que cuando necesitaron, como es y mucho más, también se llama a la prensa, para el quilombito, para que están... Bueno, porque se decía que ella misma había convocado a la prensa, es lo que decían los noteros. Ella nos convocó y después nos ignora. Yo no creo que ellas hayan convocado a la prensa. Un poquito de carne le tenés que dar a los lobos para que se queden tranquilos. Pero cuando necesitas también están, ¿eh? Porque si vos querés hacer... Estás en una película, una serie o un evento, y querés que eso vaya para arriba, llamás a los periodistas y ya está. Entonces, creo que tiene ese pareja la cosa. Pero tiene hijos, no sé. O sea, capaz... Pero bueno, también, pero también... Capaz le inventan demasiadas cosas. O sea, capaz le agregan a su situación. O capaz ella está en una situación que todavía no puede... Para mí eso sucede porque uno se pone medio hermético y no quiere que se hable. Cuando vos... Si vos vas y decís algo, no, chicos, estamos bien, listos, ya está, estamos bien. Se quedan hablando que estamos bien. Cuando vos no querés que te vean... No te vean, no odio. Por eso, por eso. Pero entonces, para mí tenés que... Yo, desde mi lugar, que obviamente no sufro el acoso y el asedio de la prensa, de esa manera, podés tirar alguna cosa, decir algo menos genérico, una respuesta simpática, divertida, pasó, listo. Se quedan hablando ustedes del pelo. Que viniste a hacer al evento, listo, y ya está. Pero si vos... No puedo decir, no quiero decir... Pero el campeón no tiene ganas de decir de qué carajo pasa con sus manos. No, que vayas a tener un maxiquió. Disculpenme, vinieron, no tengo nada a hablar, no es mi día, disculpenme, se lo agradezco. Claro, claro. Si es verdad lo que dice el tú. Yo lo que creo que... Van con lo que dijo Mariela, en el sentido de que ella ya dijo un millón de veces que está separada. Y entonces es como si ella dice que está separada... No, que Wanda... Wanda de Mauro. Wanda dijo un montón de veces que está separada. Pero después aparecen juntos. Y siguen diciendo que no está... Entonces, ¿cuántas veces aclarás? Si te lo siguen preguntando. Y si vos después haces lo contrario. Claro. Vos después haces lo contrario después a lo que supuestamente declarás. Entonces, de esa manera... Se deja la duda y la puerta abierta para la duda. Claro. ¿Por qué haces lo contrario? No sé. Porque ella... Entiendo que no hizo lo contrario. ¿Por qué vos decís que hizo lo contrario? Porque aparecen juntos, aparecen fotos de ellos. Para mí, vamos a partir de esta base. A mí me importa un huevo lo que haga la gente. Y que si quiere decir esto, está bien. Hacé lo que quieras. Pero claramente la prensa funciona de una manera que necesitan un título. Entonces, dales un título. Que por ahí no sea cierto. O dales algo. Y te evitas este quilombo. No, porque después quedás esclavo de eso que dijiste para mí. Pero si de todos modos... Sí, pero si justamente... ¿Qué sé? Chicos, estás separado. Hay mucho amor, chicos. Hay mucho amor. No sé si estoy separado o no. Hay mucho amor. ¿Listo? Y fuiste ambigo. Somos familia. Fuiste ambigo. Es el padre de mis hijos. Y quedó abierto. Y no dijiste nada. No declaraste nada. Todas esas palabras raras para cargarme a mi amigo. No. Todo como polita, como no sé qué. ¿Qué es eso? Lo cierto es que estos videos que nos dieron es digno de un episodio de las Kardashian. Dos mujeres rodeadas de seguridad, con miles de paparazzi, intentando acceder y no llegaban. A mí lo que me duele realmente es que no era un chico con un microfonito. No era un solo notero. O sea, era realmente mucha gente que se quedó esperando. Y yo si hubiera lanzado un comentario. Chicos, Dios los bendiga. Gracias por venir. Fue un lindo evento. Cualquier cosa. Porque era mucha gente que se quedó ahí haciendo fila fuera del centro comercial. También sabe que en un personaje del calibre de Wanda podés ningunear o no darle bola a la prensa. Un día que después salís a decir, chicos, vengan que hoy me voy a tirar un pedo. Y vienen de vuelta a la prensa y no les va a importar mucho. No es que van a hacerlo por orgullo y no, no vamos a hablarle porque la otra vez nos dijo algo. Entonces está ese juego. Mirá, de todas las esposas de los jugadores me parece que es una de las chicas que más onda tienen con la prensa. Yo re banco aguanto. La recontra banco, ¿eh? Pero. La recontra banco. Bueno. Muestra lo que es. Es un seguro. Bueno, pero hay una cosa que sí nos interesa a todos, ¿eh? Y es que buscás en un seguro. Tranquilidad, respaldo y confianza. Claro que sí. En Experta tenemos el seguro que necesitas. Consulta hoy con tu productor, asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar Y contrata un seguro a tu medida. Con Experta seguro está siempre un paso adelante. Paso adelante. Muchas gracias, Experta. Yo sí tomé un poquito, sigo aprendiendo. Los queremos con todo su corazón y nuestros corazones. Bueno, Chinzy, ¿qué trajiste vos? ¿Trajiste un challenge para el turco? Y trajiste un challenge porque me meto en el papel de la terapeuta de la relación. Es como un TikTok. ¿Ustedes vieron los TikTok? A mí me encanta porque están dos parejas y están con un papelito. ¿Quién es el más celoso? Y levanta uno, no sé, Mariela. No sé quién, Turco. No, se tienen que señalar. Señalándose también sirve, me gusta. Entonces vamos a hacerles preguntas muy rápidas. Pero, ¿tienen que tener los ojos cerrados o no? No, no hace falta. Dale, dale, dale. Es así, mirá, es así. Dinámica, vamos. Mirá, María Turco, por ejemplo. Por ejemplo, ¿quién jugó en Racing? ¿Quién entrenaba en San Lorenzo? ¿Entendés señalar? Bien, bien, bien. ¿Tienes un frasco de perfume? Sí, me vemos. Pero a Nazaré no le gusta explicar las cosas. Claro, porque hay gente de lo duro. Explica, Naza, explica. ¿Cómo que lo hacemos? Porque yo te voy cuando lo diga. El ping-pong. Bueno, pero ya te lo explico. Qué duro que es esto. Es duro. ¿Listos para comenzar con el challenge? No pueden pensar, tiene que ser de inmediato. Ta, 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 ta. Bien. ¿Comienzo? Ta, 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 no. Dos lugares, no a tres, no. Claro. No, pero ¿qué te quiso decir? Ta, ta, ta. O si no te lanzas al público. Pa, pa, pa. Ajá. Ok, voy, voy, voy. Bien. ¿Quién fue el que conquistó? Están pensando mucho. Ok, turco. ¿Quién es más celoso? Yo. Turco. ¿Quién tiene más exparejas? Oh. ¿Quién? Marí, Marí, aquí enseña a la tercera boluda. ¿Por qué me enseñan a la mente? Yo también tuve pareja. Pero más, más vos. ¿Quién tuvo más? ¿Quién tuvo más? Yo tuve dos y ella tuvo cuatro o cinco. Ok, perfecto. Un punto para Marí. ¿Quién es más enojón? Ok, Marí. ¿Quién es más cariñoso? Ah, el turco. El turco. ¿Quién dice te amo más seguido? Turco. ¿Quién es más fiel? Ay, qué bueno. ¿Quién es más inteligente? Marí, sí, esta la viven. ¿Quién se demora más en arreglarse? Bueno, ella. Muy poco, también no. Ok, ¿quién baila mejor? Marí va ganando. ¿Quién es el primero que afloja después de una pelea? ¿Qué tal? Pero bastante empatados, entonces, salieron de este challenge, chicos. Y es verdad, aciertan todo. No hay discusión, saben, no están parados cada uno. Y 25 años te cobrados. No, no, perfecto. Si te equivocás es porque estás mintiendo. Claro, me encantó. Terminó. Sí, pero vos tuviste más pareja de yo, ¿eh? Sí. Claro. Fue el único que no estuvieron de acuerdo. Yo también fui muy noviera yo. Yo fui muy feliz con mis parejas, aparte. Sí, sí, conmigo no. Tuve muchos novios divinos. ¿Qué te va la inseguridad que te doy yo? Bien, pues. No le niego de mi pasado, para nada. ¿Qué te das celos, contame? Todo le da, todo, todo. Mariela, ¿te reviste el teléfono? Sí, me revisa y me borra. Me revisa, tiene mi clave y me borra. Ah, no. Y borra. Está cancelado. Qué duro tú. Me borra los mensajes con mis amigos. No, mentira, está jodiendo. Me borra los mensajes con mis amigos. Un audio que lo tengo. Pará, vamos a ver una cosa. ¿Qué no la vas a ver? ¿Vos sabés mi clave? Sí, y vos la mía. Sí, lo sé. Vos la mía porque... Perdón, perdón, perdón. Le hago una pregunta a toda la mesa y a ustedes al chat y a la producción también. Importante. Es válido. O sea, ¿es tan bueno que tu pareja tenga tus claves? No, no, yo no se la doy. ¿Por qué? Yo se la doy porque es como un voto de confianza. Pero escúchame, una vez... Y dicen que no, y dicen que no. No, dicen. Ay, me borra la cámara. Una vez tenía mi clave, terminó llamando a Colombia. O sea, bueno, yo tengo amigos. Tengo amigos. ¿Viste? ¿Nazaleno? ¿Amigos? No. Usted comparte sus claves. No, ni loco. Ni quiero saber las claves de la otra persona. Para mí es necesario que la gente tenga... Su intimidad. Su intimidad. Su intimidad, claro. Absolutamente. Voy a revisar el teléfono, no soy ningún tóxico. Es más. No digo que seas tóxico, pero... Es tóxico eso. Es más, quiero decir algo. Cuando uno busca, seguramente encuentra algo, aunque ni siquiera sea real. ¿Vos sabés lo que tenés que decirle a tu pareja cuando te quiere revisar el teléfono? Es porque... No, no. Decid así, mirá. Esto no fallo. Pero no sé separar. No fallo. Está por tirar una máxima. Esto no fallo. Ok. ¿Vos sos mi pareja? Toma. Acá tenés la clave. Revisalo. Si encontrás algo, te vas a separar. No me ves más. No, no. Te vas a separar o algo. Y si no encontrás nada, me separo yo por tóxica. Claro, es verdad. No, no. Sí, 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 totalmente. Yo estoy de acuerdo. El hombre que te deja el teléfono, el hombre que te dice eso con un teléfono, a los tres Está más sencillo que una papa, ¿no? Claro, los tres segundos anteriores ya borró todo. Olvidate. O por ejemplo, borró antes. Por eso. O por eso lo borró antes, por eso. Por eso. La más rápida que inmediatamente. No, no, pero para mí... Yo le conozco todo. Yo nunca le revisé el teléfono, no me interesa el teléfono, no lo llamo por teléfono. Y perdón. Por ahí ni sé ni a dónde estás. Porque si tú necesitas saber la clave y si tú necesitas ver, no deberías estar ahí. No deberías estar ahí porque no confías en la persona con la que estás. Yo también pienso que hay que tener privacidad, cada quien su clave, cada quien su teléfono. Bueno, igual de vez en cuando. Eso está hirviendo. Ahora, ahora. No, bueno, se está chateando mucho a la noche, por ahí mirás. Esto está bien. No, NASA. Y la gente que escribe y está así. No, eso no. Escondiéndote. Ahí hay algo. Eso es horrible. Ahí hay algo. Pero, pero, a mí me parece que también está bueno que es como, por ejemplo, a ver, mostrame el teléfono. No. 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 Aunque haya algo o no haya algo. Porque si no, si no te lo quiero mostrar, significa que tengo el culo de sucio. No, pero no te lo quiero mostrar porque no te lo quiero mostrar. Porque no te corresponde. Y si te lo muestro, ya eso marca un precedente y después vas a ver cada vez vas a querer ver algo. Por ejemplo, si una chica es celosa y a vos con él le dicen, mostrame el celular. Tú quedas acá. Bueno, si lo mostrás dos o tres veces y la dejás tranquila y listo. No, la dejo tranquila en la casa de los padres. No la veo nunca más. No, no. No, no, no. No. No, María no revisa. Chicos, yo, sinceramente, me da una baja todo el tema de la casa. Yo dejo el teléfono tirado. Tengo una vida muy transparente, la verdad. No tengo muchos secretos. Entonces, es como, pero no me importa un huevo. Revisa lo que quieras. Yo también. Bueno, la gente en el chat dice que no hay que confundir privacidad con ocultar cosas y piensan que no está bien decirle a tu pareja la clave del teléfono porque si no malinterpreta todo. Claro. Para estar en los mensajes del chat. Bueno, pero un momento, porque así como tuvimos un challenge muy divertido, déjenme decirles que también nosotros tenemos un equipo interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras y expertos en relacionamiento parejil. Tomá, Pavo. Y tenemos un cuestionario que se hizo, que está certificado por la Universidad de Cambridge con expertos... Y Harvard también. Michael Hamilton, director interdisciplinario en Ciencias Amatorias y Regulaciones Cósmicas de la Entropía Familiar y sus Derivados. Mira la carada de ellos. ¿Cuáles serían los derivados de la...? Y bueno, las amistades con derecho. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien. Certificados por ANMAT y por el Colegio de Escribanos de la República Argentina. Le mando un beso al señor... ¿El ANMAT le dio el ok? ¿El ANMAT le dio el ok? ¿El ANMAT le dio el ok? Si el ANMAT te dio el ok, arranca. Sí, sí, sí. El ANMAT y el ANMAC también. Ah, bien. Bueno. Bueno, porque esto puede ser un arma de doble filo. Bien, bueno, voy a hacerles unas preguntas. Si ustedes yo quiero que me respondan, puede responderme el que quiera. Vos podés preguntar, pero pregunta a fondo lo que quieras. No, no, yo me... ¿Puedes agregar alguna? Yo me ciño a lo que ya está previamente conjeturado por las autoridades cognitivas que nos volcaron... Vamos, vamos a ver bien los japoneses, la comida. ¿Cuál crees que es la mayor... ¿Cuál crees que es su...? Es para mí o para él o para cualquiera. Lo que quieran. Bueno. ¿Cuál creen que es su mayor fortaleza como pareja? Ay, qué buena pregunta. La confianza, el amor propio, el amor que se tiene en el uno y en el otro. El humor. El humor. También el humor es un pilar. El sexo. Yo voy a contestar. Creo que el compañerismo. El compañerismo. Yo creo también que no somos muy sedentarios, siempre estamos al fondo, siempre queremos hacer cosas nuevas. Son una pareja muy activa. Sí, sí. Aparte no nos quedamos quietos, ya muy para arriba. Yo también. Me baja más ella que yo. Y yo creo que eso es lo fundamental. Qué buena combinación. La segunda. ¿Qué aspectos de la intimidad sexual de su pareja creen que podrían mejorar, pero que aún no han abordado juntos? Qué profundo está usted. Un trío, por ejemplo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hay trío? Y porque no quiere él. ¿Por qué? Pero para... Marí, vos estás para meter... ¿A un señor o una señora? Eso. A un señor. Bueno, pero siempre lo mismo. Sobra, la pija sobra. Siempre lo mismo, una señora. La pija sobra. ¿Pero una señora? Turco, no. Yo no sabía eso. ¿Una señora? ¿Una señora no? No te estoy sorprendiendo. Vos siempre vas a decir una chica. No, un hombre. Sí, eso creo que es su... ¿Un hombre también estaría bueno? Su fantasía sexual. Pará, pará, pará. Su fantasía sexual. Pero después me dice, no, no, vos no vas a querer. Vos no vas a querer. Claro, por eso no se ha dado. Él quiere a una chica y usted quiere a un chico. No, 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 es que yo quiero un chico. ¿Es chica o chico? Bien. ¿Y chico, tenés alguna en vista? No. Ah, vos conozco esa respuesta si decía que quisiera ser un pre-pujero. ¿Y los dos? No, pero la cosa es que... ¿Y los dos? ¿Cómo los dos? O sea, un cuarteto en vez de un trigo. A mí no me gusta esas cosas. Sí que te gustan. No me va acá afuera, boludo. Apa, 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 apa. Bueno, bueno, bueno. Pero ¿por qué? Si te gusta, no, no. A mí no me gusta. No sé, cambió mucho conmigo. Bien. Bueno, vamos a la... Cambió mucho. Vamos a la tercera pregunta. ¿Hay algo que extrañen de la etapa inicial de la pareja? Sí, sí. Todo cuando cualquier relación comienza... La novedad. Es todo, qué sé yo, todo... Que el corazón, viste, te late. Se fue. Ahora se va, perdón. ¿Dónde vas, Turco? Discúlpeme. ¿Qué va a ser el Turco? ¿Está por llorar? ¿Qué le pasa? ¿Está descompensando? Te va a revisar la cartera. No sé, no sé. ¿Está revisando el bolso de Mariela? Está bien. Ah, está buscando una cosita. No, no, no. ¿Va a ganar un móvil? No, pero se acabamos de prometer. El viper, el viper tiene que es para recibir mensajes. ¿Vos te diste cuenta que no se puede hablar de este tema? Ya se puso nervioso. ¿Qué te digo? En los inicios, cuando uno tiene el fervor, la fiebre... Sí, nosotros, la verdad que los primeros dos años... Se mataban. Fue increíble. Fue increíble, fue increíble. Aparte, estábamos viviendo en Mendoza, como decís vos, a veces, ¿viste? Tierra del Vino. No tenés chicos, tenés más tiempo libre, éramos más jóvenes y queríamos experimentar cosas. Pero, no, la verdad yo tuve, los primeros años fueron hermosos, algunos no fueron tan hermosos por culpa mía, ahí se sufrí un montón y, bueno, por ella hoy, la verdad, y que estoy así como estoy. Bueno, pero es que no te pongas dramático. Escúchame, mirá. Se emociona. Mirá, la vida, no sé si acá hay alguien que, bueno, tiene algún novio que juega o bueno. No, yo tengo un marido. Nada más que todas. ¿Tu marido? Un marido. Perdón. Nada más que todas las mujeres de la vida. ¿Quién es el marido? Y ella, Colacio, Juan Boca. Ah, sí, ¿y el tuyo? Jeezy. Dilan Jeezy. Ah, mirá. Bueno, entonces... O sea que en la mesa hay tres botineras. Chicas, bueno, escuchen. A ver si están de acuerdo. Esperen, porque yo soy de otra generación, no les voy a preguntar las edades, ni tampoco voy a decir la mía. Pero, la vida, cuando un jugador que es muy difícil, porque también tengo a mi hijo, que, bueno, es jugador de Racing, está a préstamo. ¿Dónde? Saca chispas. Cierto, cierto, lo dijiste. Bueno, la vida de, como mamá, la vida del jugador es muy sacrificada, pero si llegan es muy linda. Y para nosotras, para las novias de los jugadores, es muy lindo, porque ellos, qué sé yo, tienen una forma de ser muy, muy linda. Yo la he pasado muy bien como novia de él, y, bueno, como mujer de jugador también. La verdad que somos unas privilegiadas por muchas cosas. Bueno, igual no todas vivimos en Francia, quiero decir. No, 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 pero no por vivir. ¿Usted no fue a Francia? No, 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 yo no fui a Francia. No, bueno, ya sé. Pero te quiero decir que la carrera, el estar con un deportista, es muy linda la carrera. Bueno, chicos, y más si ustedes, sus maridos juegan en primera, hay muchas cosas que son muchas satisfacciones, que es una carrera muy sacrificada, que llegan muy poquitos, pero bueno, los que llegan, ¿para qué te voy a mentir? Y, ay, no, yo, no, chica. Yo lo quería decir una cosa, perdón. La pasé mucho mejor, la pasé mucho mejor que tuve, bueno, problemas como tiene todo el mundo, pero la verdad que soy una privilegiada. Y, a parte, la mujer, en todo sentido, para el que labura en un taxi o sea, pero en el futbolista, la mujer es muy importante en el deportista. Y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con los logros también. Porque el jugador está muy solo, el jugador está muy solo, el jugador está solo. Y por ahí, ella quiere salir a pasear, y vos decís, no, porque mañana tengo que jugar y se la bancan. No puede, el jugador solo, no sé si les pasa a ustedes, el jugador solo puede salir después del partido, un ratito, y ya por ahí el lunes tiene que volver a entrenar. Y si no está casado, seguramente se cagada, si sabemos que se ha cagado, después repercuten en la... No, 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 pero no hay jugadores, no creo que haya jugadores, bueno, están las excepciones, pero no creo que haya jugadores que hagan cagadas. Bien. Porque no podrían jugar. Bueno, ahora sí, sí, muy importante. Vamos a seguir, pero voy a cortar porque algunas preguntas las están respondiendo mientras vamos respondiendo, lo cual es muy sano para la pareja, esto lo dice Michael Tominson. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante que han enfrentado juntas? Qué buena pregunta. Hace Michael Cambridge en... Sí, esto de la Universidad de Cambridge. ¿Desafiante? Sí. No sé, decílo vos. Yo qué sé, no me acuerdo. Bueno, siguiente pregunta. No, todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo, no sé si... yo no soy de desafiar a las cosas. No. ¿Cómo no sos de desafiar? No, no soy de desafiarlas. No está bueno desafiar a las cosas. Pero una situación que te desafía a ustedes, o sea, vos te desafía a la situación, si viene una situación... No, la transcurro y de la mejor manera posible, sea buena o mala. Ok. No soy de desafiar ni decir, viste cuando alguien por ahí tiene alguna cosa mala o algo, que dice, hay que pelearla. No, no creo que hay que pelear cuando uno está en peores condiciones, o sea, no a nivel... En desventaja. En desventaja. No hay que pelear, hay que... eso no te pertenece y ya. Qué grande. La estatua de Mariela se viene en la Universidad de Cambridge. Si pudieran planificar un día perfecto para ustedes sin restricciones, ¿cómo sería ese día? Yo levantarme a la mañana... ¿A qué hora? A las 7. Sí, a las 7. A las 7. Agarrar la camioneta, irme a la ruta, Mendoza, parar en los chiringuitos eso, comer un buen asado... No querés estar en la playa en Miami, no me mientas tú. No, no, o también eso, pero no es un día, un día me cansa. Un día no... Quieres estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en la playa. O en el balneario 12, en el balneario B12, de mi amigo Augusto Bubi, un beso que los amo. Hace 25 años que vacacioné en el sector, venden en el mismo lugar. Bueno, vamos con la última. ¿Qué creés que ha sido la clave de su conexión emocional? ¿Cuál creés que ha sido la clave de su conexión emocional? El amor. El amor. El amor, 100%. Bien. Y nuestro hijo, nuestro hijo Yamil. Bien, bueno, hermoso lo que hemos visto acá. Y lo mandamos a la Universidad de Nürburgring. ¿Podemos sellar esta sección con un beso de ustedes? Sí, me está diciendo pará por abajo de la mesa. Si no, no era el turco. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Quieren ver? Sacamos unos tickets. Sacamos unos tickets en primera fila para ver. Sí, claro que sí. Bueno, gente, semana que viene. Quiero decir que estas chicas son muy, muy lindas. Son hermosas. Vamos, Mariela. Son muy lindas, me encantó este programa. Vos sos una divina, Mariela. Además, una genia lo que te bancaste y lo que te imparcaste. No, pero no me banqué tanto. Yo no sé por qué la gente dice eso, que yo me banqué. No, el tuco dice. ¿Vos decís? Sí, él dice. No, no. Él te valora mucho y habla siempre, de verdad, esto es serio, habla siempre muy bien de vos y dice cosas lindas y siempre se presta todo para decir algo y él pone muchas veces límite y caga a pedo de todo y dice, no, loco, y te juro que es lindo porque lo ves plantado y ves cómo te defiende y de verdad es lindo. Al aire y fuera del aire, que es lo más importante. Y cómo te reconoce. Bueno, gente, querida, semana que viene, el superclásico. Sí que sí, Boca va a recibir a River en La Bombonera y vos podés ganar entradas. Participando de la trivia para ir a ver, claro, Boca contra River en La Bombonera el 21 de septiembre. Tenés que mandar un SMS con la palabra DTV, que es directividad abreviado, DTV al 3002 o podés escanear el QR. Mirá, este, 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 este que está acá abajo. Escanea este QR y cuantas más preguntas respondas, más chances tenés de ganar las entradas. Participá ahora. Mirá, acá está, acá está, acá está. Escanealo, ahí está, o mandá DTV al 3002. Vos podés participar tranquilamente, Turco, sabés, un montón. Pero por ser de la casa. No, 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 por ser de la casa no. Juega con un nombre falso. No, no, esas cosas no se hacen. Mariela, queremos invitarte para cuando quieras venir al programa. Hay días que el turco no puede venir, vos sabés, porque le llevas la agenda también, que estás totalmente invitada a cubrir la... ¿Puedo cubrir el espacio de él cuando no esté? Claro. Ah, yo vengo. Mi luna y martes sí que te dejan, pero te tienen que poner un avión para ir a donde ir, porque ella no maneja. Maneja, pero se lleva el lado derecho, que no es el pilombo barro, los espejos detrás, los objetos... Tengo mis auspiciantes, ¿puedo nombrar a mis auspiciantes? Claro. Rápido. ¿Sí? Bueno. Peluquería Prata Rosario, Rosario siempre estuvo cerca. Claro. Lorena González de Sousa, la que me hace la carita, y Dolce Steel Urlingham, que me dice... Eso, de punta a punta. ¡Michita! Perdón, podés hacer un desfile, si querés... No, dale que quiero comer los cosos, Javier. Pero por ahí necesitas mostrar calzado, todo. Ya vengo, hay uno todavía. Ahí está. Ay, mi amor, enfrente. Acá. Esta que... La tres, la que dice tres. La que dice tres. Esa, ahí la tiene. Bien. Ay, muy bien. Los zapatos. Muy bien. Los zapatos son de... Qué luque. De sacarchi. No, 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 y el Lomaso, perdón. O sea, tremendo. La verdad, entre Noelia Marzol y ella, estoy con la moral... No, no te hagas... No, 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 no. No te hagas mi debo estar buena y ella también. Dale, eh. Son lindas, dale. No, yo soy un piu. Son muy lindas. Son muy, muy lindas. Tú eres hermosa. Qué bella es. ¿Te envidian tus amigos? ¿Qué dicen de las chicas? Se mueren por venir, ¿no? Sí, quieren venir. ¿Quién quiere venir? Por ciencia. Pero están comprometidas. A nosotras también nos envidia por trabajar con ustedes, chicos. La envidia. Sí, por lo simpático que somos. ¿Y vos qué tenés que decir de tu señora? De mi señora. De eso. Dale, pasa, pasa. Quiero comer los costos japoneses. Bueno, lo vamos a recibir a él. Entonces, preséntalos. Tomás Fontana. Tomás Fontana. Buenas tardes. Aligató, aligató, aligató. Tomi, parecés como un militar. Tomás. No te reconociste, quiero decir. No, hiciste cambio de look, boludo. Cambio un poquito. Sí, está diferente. Me corté el pelo, entonces hay que ocultar un poco la... ¿Sabés qué te hace más pendejo? ¿Sí? Te queda muy bien. Me corté un poquito también. La barba, la barba. A mí no me gusta. Yo me afecto cada cuatro o cinco días. Sí me depilo todo. Sí, eso sí vos sabés. ¿Lo ayudás con la gilet para sacarte? No, no me gusta. Vamos a Mariela, horrible. No, no me gusta. Me gusta que se depile con cera, porque tampoco me gusta la definitiva. Es lo único que soy re tradicional, que no me gusta que... Esa es la definitiva, pero sí me gusta que se depile todo. Todo todito. Qué bueno. Todo todito, todo. Sin pelitos, que más suavecito. Pero bueno, traje información. Pero la comida... Y además de traer información... ¿Qué tenemos en directiva? Traje parte gastronómica, porque traje información... Pero podemos comer, porque yo tengo hambre, estoy de ayuno todavía. Mirá, Turco. Traje información para no moverse de sushi-chon. Cuando hablo de sushi-chon es porque traje comida japonesa. ¡Vamos! Así que voy a pedir que ingresen en este momento. Pero se vienen los viernes cuando hay comida. Sí, por algo. Me dicen, boludo. Nuestros amigos de 10 recetas japonesas. Impresionante. Pase, pase, pase. Venga, así me cuentas. Uy, Camilo y Lucía. Camilo y Lucía. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Ay, ¿qué trajiste acá? Hola, chicos. Hola, hola. Bebo latas. Bebo botellitas. ¿Comidas japonesas? Sí. Gyudon, bowl de arroz con carne. Bowl de arroz con carne por arriba. Picle de jengibre, verdeo y sésamo. La pinta que tiene esto. Es tremendo. A ver, ponlo en la mesa. Ponlo en la mesa, ¿no? Sí, sí, a ver. ¿Te gusta, Turco? ¡Qué pesado! Perdón, la pregunta es que es tipo comida callejera japonesa, ¿no? Como si fuese... Exactamente. ¡Qué bueno! Sí, la idea es que nosotros tratamos de rescatar un poco la parte más de comida callejera japonesa, que es una comida un poco más bardo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, más power. Como nos gusta a nosotros. Una asahi, por favor, pase. Una cultura alcohólica muy importante, en un buen sentido. Pará, no abran todas porque yo no tomo. ¿Vos tomás? Tampoco. ¿Vos tomás? Y bueno. Ahí está. Ahí tenemos dos. Ahí está. Yo no tomo, entonces, para no abrir una... Pará, 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 pará. Yo no tomo tampoco. ¿Vos tomás? ¿Por ahí hay que hacer la publicidad? Tomás, si querés, si querés tomar, querés tomás. No, no, no. Sí, está muy concentrada. Si lo deseás hacer, bienvenido sea. No, no me gusta la... Y, bueno, eso, nada. Son como comidas típicas callejeras, comidas como para la noche, comidas que en general las encontrás en millones de puestos o locales. Los de carne, estos son muy populares, como se llama McDonald's, hay toneladas de cadenas. Y después está el lonigiri, que es el snack. ¿Me explicas cómo terminás? Escucha, evidentemente fuiste a Japón. Están reconocidos por Japón. ¿En qué momento decís, me voy a dedicar a hacer comida callejera japonesa en Argentina? Bueno, cuando arrancó la pandemia, yo trabajaba de otra cosa. Esto es genial. Y medio que mi trabajo de ese momento desapareció, como otras opciones. Y empezamos a hacer cursos de cocina. Inicialmente daba los cursos online. Mandábamos como un quita a tu casa con todos los ingredientes y qué sé yo. Y poco a poco se acabó la pandemia y empezamos a salir de vuelta a la calle y la gente lo que quería era hacer. A ver, ¿qué prueba? ¿Qué es esto? Mientras tanto les contamos. Están reconocidos por Japón porque han venido de Japón directamente a entrevistarlos. ¿Estoy equivocado? Vinieron de Japón a entrevistarlos porque en Japón dijeron que está... Pero pará, yo mientras hablo como un boludo se están comiendo la comida. 10 recetas japonesas, ahí vemos el Instagram. Y pueden visitarlos en dónde? ¿En dónde están? ¿Están en Villacrespo? Sí, estamos en el Mercat de Villacrespo. Que es en Tames al 700. Exacto, 747 Tames y Velasco. A una muy cerca de mi casa, yo voy cada tanto. ¿Cumplieron años ayer? Cumplimos años el jueves que viene. Ah, el jueves que viene. Pensé que era el jueves pasado. No, todavía no, todavía no, porque no es mala suerte. Bueno, pero pará, pará porque ya están comiendo todo. Escúchame, ¿nos das para las chicas así un tip así de arroz? Un arroz así, rápido. Bueno, para preparar el arroz al estilo japonés es muy sencillo. Es la misma cantidad de arroz que de agua y vos primero lo lavas un par de veces y tirás el agua. Eso lo ponés en una olla tapada, primero a fuego medio y cuando hierve lo bajás al mínimo. Son unos 14 minutos a partir de ahí, apagás y listo. Y te sale el arroz perfecto tipo de sushi. ¿Qué hay acá adentro? Esto que tenemos de hecho son un típico como snack japonés que son unos triangulitos de arroz rellenos. Acá están puestos como en la bolsita de Japón que tiene como un sistema re súper sofisticado de apertura que tirás ahí. Como la galletita con la tirita roja. Y ahí como que tirás para los costados y sale. Este me lo llevo. Estos son croquetas. A ver si me ayuda la suerte. Estas son bolitas de masa rellenas de langurieros. Yo también igual, no te preocupes. Siempre hay gente que no entiende lo de la tirita roja. Yo soy una persona que no. Para mí esto es así, miren. También, ¿no? La cagaste también. Mariela, Mariela lo logró. No me siento tan mal. Ah, bueno. El asunto es que te tiene que quedar con el alguita. Claro, entonces claro. Pero con el alguita. Con el alguita. A ver, yo quiero abrir uno correctamente. Ah, sí, sí, lo logramos. Dale, ¿para qué vamos a apoyar este palito? Bueno, el japonés come con palitos. Es ahí, es ahí. No te escucho, Fer. Es ahí. Y ahí tiras palos costados. Exacto. Que no hablemos todos a la vez, dice el productor, por favor. Y el alga se queda en contacto con el alga recibo. Así. Y nos humedece. Queda crocante el alga, que es la posta. Mirá, impecable. Yo quiero. Ay, qué buena onda eso. A ver, a ver. Sí, por favor, todo esto es suyo. Yo le estaba cuidando el producto para que... Ahora, abro esto así, ¿por dónde se piensa? Esto es muy rico. Qué bueno esto, eh. Qué bueno. Esto, ¿esto qué es? No, ya va, pásamelo. Ah, eso sí. No, esto es muy rico. Bueno, pero... Ay, Dios mío, chico. No llego, chico, no llego. La estamos rancheando toda, te digo, eh. Es que esto, la gente quiere ver esto. La gente quiere ver. Comida japonesa callejera. No, 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 no. Ah, claro. ¿Sí? ¿Así? Mire, ahí está. Chicos, no, es el plano de la última cena esto. Yo no quiero estar en el medio. Ay, Dios mío. No como así, eh. Lo trajimos literalmente para avergonzarlo. ¿Esto va con algo o va así? Mirá, no, lo estoy bien. Se comí recién, pero si querés y lo envolvés, lo podés mojar con salsa de soca. ¿Yo, por favor? Sí, por favor. Mirá, 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 me va a servir el arroz con la salsa de soca. ¿De qué está relleno esto? Ese me parece que está relleno de miso. El miso es una pafa de porotos fermentados. Ese onigiri es vegano. Muy bueno. Y el pollo frito es apto para celíacos. Perdón a la audiencia, es que estamos totalmente idos por las delicias de 10 recetas japonesas. ¿Tú los trajiste? ¿Eh? ¿Tú los trajiste? Yo los conozco. ¿Qué bien? ¿Yo por qué no conozco gente así? Porque yo los conozco. Uy, uy. ¿Por qué al turco le dan en la boca? La cague. ¿Esto podemos probar? ¿Qué te juega en la boca, amor? No. Esto nunca lo he probado. ¿Podemos probar eso? No, dame los palitos. No agarres el salmón. Chicos, esto es un quilombo. El chef se está... El chef se está empinando. A ver, vamos a probar esto. Es para complementar la experiencia callejera. No, quería que era salmón, hijo de puta, y agarréme la comida. Las bolitas hay, rellenas de kimchi, que es un picle de repollo picante coreano. Y las otras están rellenas de langostinos. No, no, son tremendos. Son los langostinos. ¿Quién quiere un poquito de esto? Cobreme, no puedo. Me lo voy a comer. A ver. ¿Para que prueben por allá? ¿Qué queremos? A ver esto. ¿Qué me hace para comer eso? No, boludo. Pero claro, es el micrófono. Igual esto pareciera que estamos dejando, pero le vamos a comer todo. ¿Qué hago? Con palitos. O sea, el programa se terminó. Todo por completo. Gracias por venir. No, no, bueno. Diez recetas japonesas, los siguen en Instagram, los pueden visitar. Entonces decidimos estar en Tames, en Mercat. Yo los recomiendo realmente porque, no los recomiendo porque iría yo. Y bueno, eso. El jueves que viene, jueves 19 es, jueves 19, estamos haciendo el aniversario del local. Se vienen, va a estar todo el menú a precios súper amigos. Vamos a tener ahí unos brindis con... Perdón. Pero está acabando. ¿De qué es la cara? Ya le conocemos la cara de orgasmo a Nataleno. No, tenés un briega de mano. No, 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 no. Es picante. Está bueno. Ay, Dios. Bueno, estoy al gober de calentarme así que cortara. Escuchen, bueno. No, corto, no. Dale, da un poco a mí. No, poneme saquitada que no se haga la cara de palo. Toma. Dame la botita. Ay, Dios mío. Qué desvirtuado está todo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No importa que alguien se acueste acá y le comemos de él. No, se prohibió eso. Se prohibió. Chicos, algún mito con respecto a la comida japonesa. ¿Qué es ese? Ese micrófono. ¿Qué es difícil de hacer? En general, hay mucha de la gente que cree que es súper complicado. Y la verdad es que se puede aprender y uno puede incorporarla a la comida de su vida cotidiana. No es tan difícil. Y si quieren aprender, aprovecho este PNT tan natural, pueden buscarnos en Instagram, que damos curso de cocina japonesa y a domicilio. Estamos, ¿eh? Me vuelvo loco. ¿A domicilio? Sí, sí. ¿En serio? Un buen plan para cumpleaños. Claro, o sea, el tipo de, tengo 10 invitados, vienen a domicilio. Literalmente. Pero hay que ganbar, ¿eh? No, no. Aclarale, porque ya te he borrado. Es un kilófono. Aclarale, porque cuando estás abajo, ya hemos quedado con las cosas ahí, ¿no? ¿Le ponen azúcar al arroz? ¿Es verdad lo del azúcar? Ponen azúcar. En general, cuando preparás, en el caso del arroz de sushi, sí. El vinagre del sushi tiene azúcar, en general. O también puede llevar un vino dulce que se usa para cocinar. Pero para la cocción del arroz común, no. Lo que suele llevar es un alga que tiene un aminoácido que le resalta el sabor. ¿Alga nori no? Alga kombu. Kombu. Sí. ¿Qué es? Esté comiendo, increíble. No, no, bueno, es que es muy rico. Me gustó. No, yo me siento hermanada porque Nazaret y yo nos comportamos de una manera muy parecida cada vez que entra comida a este estudio. Sí, sí, yo me pierdo, pero en realidad es porque estoy mostrándole al público. Yo le quiero transmitir al público sensaciones, sabores. Mirá, ¿querés un poquito de sal de soja? Mirá. Mirá. Y si le transmitimos al público, ¿qué novedades hay en DirecTV? Sí, de la mano de nuestro amigo Tomás, que los viernes no deberías venir porque está complicado hablar. Se me complica los viernes, ¿eh? Pero, 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 bueno. Pero hoy vamos a ir cerrando. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Que el aplauso, por favor, para nuestro chef. Fuerte, el aplauso. Rompanla el jueves que viene. El jueves que viene es superhacable. Exactamente, el jueves que viene nos esperamos y hacemos carácter. ¿Desde qué hora? ¿Desde qué hora se puede? A partir de las 8 de la noche. ¿Hasta qué hora? 12. Ok. Perfecto. ¿Los invitados, nosotros? Por supuesto. Ah, bueno. El lavander. Muchas gracias. Bueno, los despedimos con un aplauso, ¿eh? Gracias. Muy bien. Gracias por venir, chicos. Muchas, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos en DirecTV? Tomi, contame. ¿Cómo seguimos después de esto, no? ¿Cómo seguimos? Todo lo que diga lo van a tomar con pinzas o con palitos, en este caso. O con palitos. Pero, bueno, hay de todo. Vengo a traerle la agenda del fin de semana o de la semana porque hay varias cosas que tienen que anotar, sobre todo vos, Turquitos, que sos hombre del deporte. Arrancamos. Para que sepan. Son no puede más. Este, el domingo, ¿sí? Se corre la carrera de Fórmula 1. Gran premio de Azerbaiyán, ¿sí? Todas las carreras que queden de acá hasta... Está participando con la Pinto, chicos. Tuvo un choque en la primera prueba, pero después quedó el número 14, lo cual es una gran marca para Colapinto. Estás reinformada. Me dijo al deporte. Estás muy informada. Así que mañana está la clasificación a las 9, el domingo la carrera a las 8 de la mañana, pero acá, a las 8 carreras que quedan del año, se pueden ver en vivo a través de Fox Sports, lo pueden ver a través de Digo. ¿Sí? Tienen Digo, ven la carrera de Colapinto en vivo. Y si no, que lo compren. ¿La vas a ver la carrera o no la vas a ver? No, es el básico. No necesitan comprar ningún tipo de extra ni nada. Ah, espectacular. ¿A qué hora es la carrera? A las 8 de la mañana, el domingo. Después, juega a la academia, juega Racing Boca, ¿sí? Partidazo mañana. ¿Vamos a la cancha turco o no? Tienen labial, yo no sé qué me voy a decir. Yo voy a estar en la cancha, vamos a estar ahí en la popular, atrás de la visitante. Esperá, perdón. ¿Quiere usted hacer una apuesta conmigo? Lo que quiera. ¿Vos querés apostar? Apostamos acá, los tres. ¿Qué apostamos? ¿Algo que se puede hacer acá? Gana Racing, chicos, lamento decirle, gana Racing. Che, le falta un coso de comida, ¿dónde está? El que gana... Se lo llevaron. Ah, se lo llevaron. Ah, no, una locura. Se lo llevaron. ¿Qué se llevaron? Un coso de comida. ¿Qué apostamos? Un desayuno para todos acá, tipo media luna, chifá. Claro, listo, dale. Yo les traigo lo que quieran. Pero pará, ustedes son dos. ¿Eh? Claro, son dos. No, yo si Racing se va a perder, yo traigo... Jugatela, turco, jugatela. Y unas masas, y unos... ¿Nos sanguí, unas masas? ¿De dónde las traes? Bueno, dale, dale, dale. Listo, aportemos un desayuno. Un desayuno para el equipo, listo, perfecto. Ah, y un desayuno, dale, de Oski, un desayuno divino. Dale. Para las chicas. No, no. No, 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 si pierde Racing, si pierde Racing. Si pierde Racing, no, Racing no va a perder. Racing no va a perder, Racing no va a perder. Pero para los hinchas de Racing, sepan que mañana van a poder ver el partido de Racing contra Boca y el partido de la Sudamericana también. Él leía, lo televisan y espían, el partido de vueltas exclusivo de eSports. Se ve en exclusivo, sí, con Paranaenses. Cuarto de final de la Sudamericana, con mi gol Sudamericana. Otro tema para que sepan, lo que nombraba antes Sol, la semana que viene es el Superclásico. ¿Sí? Juega River, Boca, mejor dicho, Boca-River, se juega en la Bombonera. Recuerden, DirecTV está en la espalda, somos sponsors, ¿sí? Tanto de River y de Boca. Y si participan con un SMS al 3002, pueden participar con una tría para ir a la Bombonera. Estar ahí. Está bueno. En el templo, sí. No pueden perder eso, está buenísimo. Es buenísimo. Perdón. Muy rico, pero muy interesante lo que se está previstiendo para los encuentros, los choques que habrá en el fútbol argentino. Sí, sí, sí. Tiene más hambre este chabón que el chabolocho. Para participar de la trivia. Me representa, porque te juro que nos salió un shock, estamos igual en cuanto entra algo de comida en este estudio. Enloquecemos. Como que estamos como en un modo Survivor. No importa nada el programa, dejás el micrófono, no te importa nada. Es muy rica la comida, no hay nada más delicioso que comer. Para participar de la trivia hay que mirar Hostel. Obviamente. Bueno, espérate. Y Tommy, ¿tenemos Sudamericana la semana que viene? Sudamericana, sí. Tenemos el partido exclusivo de Lanús. ¿Partido exclusivo de Lanús? Lanús, el DIN. El DIN de Colombia. El miércoles. Exactamente. ¿El partido Independiente de Medellín es? Independiente de Medellín, correcto. Buen equipo. Yo voy a venir a abrir el programa y después me voy a ir porque voy a estar en el programa de Kupner miércoles y jueves. Un abrazo a Gustavito Kupner, un amigo. Lo amo. Eugenio. Te vamos a extrañar. No, yo también los voy a extrañar muy. Pero bueno, empiecen a sumar. Tenemos con la Pinto. No, no me dan comida en el de Kupner, es verdad. Pero es un amor. Gustavo Kupner. Lo amo. Un amor. El mejor conductor de esta señal. Así que empiecen a sumar. Cola Pinto, Sudamericana, Racing Boca. Boca River. Boca River. Paranáense con Racing. Tenemos gente de toda Latinoamérica. James Rodríguez firmó con el Rayo Vallecano. Claro. Tenemos la Liga. Los próximos cuatro partidos de la Liga exclusivos de Directive de Rayo Vallecano. Iba a ir a River en un momento. ¿Sabes? No, 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 no. Perdón. El mejor jugador o uno de los mejores de la Copa América, James. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, sin duda. Uno de los mejores jugadores que hay en el continente. Claro que sí. ¿Qué ya está yendo? ¿Del Flamengo? ¿Dónde está jugando? ¿En el fútbol brasileño estaba jugando? Estaba... ¿En el club? ¿Con...? ¿Con San Pablo? ¿Con Suveldía? ¿Con Suveldía? ¿Con Suveldía? ¿En San Pablo? ¿Y Suveldía no lo tenía en cuenta? No. ¿Y Suveldía lo dejó ir un mes antes? ¿Deportivo? Sí, ¿qué más? Copa Davis. Sí, Argentina le ganó Gran Bretaña hoy. Mañana juega contra Finlandia y si gana tiene que esperar otro resultado para ver si clasifica el Final Eight que se juega en Málaga en noviembre. Así que un éxito por ahora lo que viene haciendo el equipo del Guille, el Mago Coria. Así que ese partido lo pueden ver por D-Sports también. Mañana 9 de la mañana contra Finlandia. Y después los últimos dos son no deportivos. Ah, ok. Se estrena El Pingüino la semana que viene por HBO. ¿La serie? La serie de El Pingüino. Que nos cuesta la historia de uno de los villanos más importantes de Batman. Claro, Batman. Así que lo pueden ver por HBO. Quienes tengan HBO por D-Go lo van a poder ver. Lo mismo con Tulsa King, que es la segunda temporada de la serie que interpreta Sylvester Stallone, actorazo. Y lo último, se van a llevar a cabo el domingo los premios Emmy. Y lo van a poder ver en vivo también por D-Go. El domingo con los Emmy turcos tampoco están, no están nunca. Así que no se muevan de Sushi John, porque tenemos de todo. De todo, DirecTV, de todo. Soy impresionante de los premios Emmy, los más importantes de la televisión. Y hay muchas propuestas interesantes para ver. Sí, ayer se estrenó el segundo episodio de... Serati. Así que ya lo pueden ver en vivo. Tremendo. Sí, Serati, una producción exclusiva de D-News. Es muy bueno el Serati. Todos los jueves, un estreno. Bueno, Tomás Fontana, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor. La verdad que engalanás nuestro streaming con tu presión. Por favor. Ya te queremos. Así como queremos a toda la gente de DirecTV que nos recibe acá todos los días de la mejor manera y a toda nuestra producción, a Fede, a Fer, a Clau, a Hernán, a el DirecTV, la técnica, a toda la gente de la que me puedo estar olvidando. Gracias, Mariela. Gracias por el laburo que haces en serio. Muy crack y sos una bomba. Sos muy linda. Sos una diosa. No, no, no. No, no, no. 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 La semana que viene volvemos a nuestro horario habitual de las 10 y media de la mañana. Los queremos. Esto fue Hostel. Chao. Chao.